Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buen domingo, bienvenidos a un nuevo programa de Yalomamia en casa. Hoy es domingo 8 de noviembre. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo han pasado esta semana? Nosotros muy bien, muy felices de celebrar además el domingo pasado los primeros 100 programas de esta temporada de Yalomamia. Y con todos ustedes recibimos muchísimos mensajes con mucho amor, con mucho afecto, así que muchísimas gracias. Y tenemos un programa para esta mañana muy, pero muy interesante. Una entrevista que no quiero adelantar nada, así que no se pueden mover del otro lado de la pantalla para no perdérsela. Como siempre, las recetas más ricas con Nelson, que tiene sus fans. Ya van a ver por qué lo digo. Además, también en un ratito, como siempre, con la frase, vamos a escucharlo a Ari. Y vamos a jugar en Yalomamia, como todos los domingos, con la incógnita. También muchísimos mensajes la semana pasada. No sé si la sabían así muy fácil o si vino Nati con las pistas muy accesibles. Pero vamos a ver qué es lo que trae esta mañana Nati para jugar todos juntos. ¿Cómo estás Nati? Buen día. Hola Bren, buen día. Nelson Ari. Bueno, con Hércules ya dimos el paseo matutino. Ahora sí todos listos para ver Yalomamia. ¿Cómo andan cada uno desde sus casas? ¿Cómo están pasando? Por suerte ya empezó el lindo clima, el calorcito. Así que bueno, aprovechar, salir con tapabocas a las plazas, pero poder salir a tomar un poco de aire. Que está hermoso el clima, por suerte. Les cuento que para hoy tengo una incógnita que para mí es muy especial. Les cuento por qué. Primero se trata de un lugar, esto ya les anticipo, pero aparte es un lugar donde yo estuve. Y es un lugar donde se puede ver el amanecer. A ver, les cuento mejor dicho mi anécdota. Dormí en Beduinos y de ahí me fui directamente con todos mis amigos en micro a ver el amanecer desde este lugar, que es un lugar soñado. Ahora sí les voy a dar la primera pista el día de hoy. Me imagino que muchos del otro lado estarán diciendo, yo también estuve ahí. Bueno, en un ratito quiero leer sus comentarios. Ahora sí llegó el momento de darles la primera pista el día de hoy. ¿Están preparados para empezar a jugar conmigo? Bueno, vamos, esa es la energía del domingo que tanto quiero. Ubicado en la región del desierto de Judea, esta importante construcción tallada en piedra es conocida como la fortaleza. ¿En qué importante punto turístico estamos de Israel? Me parece que hoy viene muy fácil y aparte a muchos les va a traer recuerdos. Recuerden que están participando por unos candelabros para decorar las mesas de Shabbat. Así que quiero leer sus comentarios tanto en Facebook como en Instagram. Es verdad, como decía Nati, a mí me trae recuerdos porque estuve ahí. Seguro que a ustedes los que estuvieron también se empezaron a acordar de algunos de los datos que dio. A mí me parece que es muy fácil. La incógnita de hoy, ya está, no más pistas. No, mentira. Vamos a tener más pistas en un ratito. Ahora nos vamos a la casa de Nelson a ver qué va a preparar hoy. Shalom amigas y amigos, bienvenidos a mi cocina. Preparen harina, aceite. Enseguida en un ratito voy a hacer una preparación sefaradí única. Todavía no me doy cuenta que va a cocinar Nelson, así que voy a esperar con mucha ansiedad. Seguro que es algo rico, pero la verdad que todavía no sé. ¿Vieron los Nelson Tips en el Facebook y en el Instagram? A mí me encanta porque siempre hay algún consejito durante toda la semana. Hay que estar atentos. Que nos da Nelson para lucirnos, para seguir practicando en la cocina. Veanlos, los Nelson Tips. ¿Qué les parece ahora si escuchamos a Ari con la frase? Muchas gracias. Muy buenos días a todos, queridos amigos. ¿Cómo están? Me encanta arrancar la semana juntos, reflexionando, pensando, compartiendo un montón de material interesante que tenemos preparados para ustedes. Saben, les quiero contar, existió un rabino llamado Rab Shimshon Rafael Hirsch, Sansón en español. Él vivió post-iluminismo, siglo XVIII. Todo era muy aceptado, pero analizado desde el punto de vista científico, de la razón. Había que pensar, ¿no? Se aceptaban más los dogmas como venía siendo hasta aquel entonces. Entonces, ¿a qué se dedicó él? A explicar los preceptos, las mitzvot de la Torah, para que justamente todo el mundo pueda ver que es todo lógico, todo perfecto y todo nos lleva a crecer. Y lo principal, a aprovechar el potencial que nosotros tenemos. De eso se trata la Torah. De eso se tratan las mitzvot, los preceptos. Todas las fuentes judías apuntan a sacar lo mejor de nosotros. Es por eso que quiero compartirles una frase muy conocida de Rab Hirsch para que empecemos a reflexionar. No es lo mucho o lo poco que tengas lo que hace que seas grande o pequeño, sino cuánto logras con lo que tienes. Y seguimos avanzando con Maya Lomami en esta mañana de domingo y tenemos el placer de poder dialogar con el embajador de Austria en la Argentina. Estamos hablando de Christophe Meran. ¿Cómo le va, embajador? Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Brenda. Muchas gracias. Estoy agradecido poder hablar con ustedes hoy. Bueno, un placer es nuestro. ¿Qué le parece si empezamos por conocerlo y saber desde cuándo está en nuestro país cumpliendo con su rol de embajador? Sí, gracias. Llegué a Argentina en septiembre del año 2017. Entonces ya se cumplieron tres años. Si bien había estado previamente en países de Latinoamérica como Venezuela, México, Belice y Guatemala, nunca había estado en Argentina. Pero aunque no haya estado personalmente, sí que había tenido vínculos con la cultura argentina que tiene tanta fuerza internacional. en especial por mi formación musical anterior, ¿no? Los músicos como Marta Argerich o Daniel Barenboim son para mí referentes a los cuales siempre he buscado ver y seguir. En cuanto a la literatura, a Borges siempre lo he tenido muy presente. Bien, qué interesante entonces la respuesta. Yo puedo intentar resumir los múltiples objetivos que persigue una misión diplomática, en especial la austríaca. Digo intentar porque no es tan fácil, ¿no? Sintesizarlo, pero lo más importante es que nuestra embajada tiene que ser un punto de contacto para el servicio a personas vinculadas con Austria por algún motivo, ¿no? Las funciones principales son la intermediación con Austria para realizar trámites como visas o pasaportes, pero también estamos a disposición para socorrer a las personas que sufran accidentes o robos. Para poder llegar mejor a las personas, contamos con consulados honorarios repartidos por Argentina, además de consulados generales honorarios en Uruguay y Paraguay, países que son también de nuestra jurisdicción, ¿no? Entonces, Argentina es un país que siempre ha sido muy generoso con la inmigración, con las crisis económicas y con las catástrofes de las guerras mundiales. La población europea, en especial la austríaca, tuvo que huir en busca de un futuro mejor. Durante la época del nacionalsocialismo, esta necesidad incluía el agravante de que si no se lograba la huida, el final vislumbrado era la muerte. Entonces, en este sentido, nuestro objetivo es establecer y mantener buenas relaciones con las familias de los austríacos que tuvieron que escapar y que encontraron en Argentina una tierra en la cual construir un hogar. Asimismo, en temas consulares, nuestra embajada es intermediaria para varios servicios austríacos de apoyo y enmiendas como el Fondo Nacional para Víctimas del Nacionalsocialismo, que funciona desde 1995, el subsidio asistencial para víctimas de persecución por descendencia, o religión, o nacionalidad, o el retraso físico-mental, u orientación sexual, que sufrieron serios perjuicios entre 1933 y 1944, además de la ayuda social para austríacos en el exterior y el dinero de asistencia. ¿Qué lugar ocupa lo ocurrido en el holocausto para Austria? Lo que sucedió con el holocausto en Austria es un gran retroceso de la civilización. Lo incomprensible es que un par de años antes de este horror en Austria no habría sido siquiera imaginable una sociedad y una cultura tan diversa y con muchísimas riquezas humanísticas. Al principio, Austria se consideró víctima del nazismo, pero con el tiempo, desde que Austria fue liberada y pasó a ser una nación independiente y soberana, ha sido evolucionando la forma de acercamiento de la sociedad hacia este momento tan problemático de la historia. Hoy día se ha instaurado en Austria una clara toma de conciencia acerca de la responsabilidad frente al holocausto, en el cual tantas personas tuvieron que huir de su país. Este hecho trágico de la historia ahora se afronta de manera directa y la sensibilización a través de la formación desde temprana edad en el colegio, la oferta de actividades culturales como exposiciones y conmemoraciones relacionadas con esa época, se ha vuelto una constante, puedo decir. A partir de junio de este año, empezó a construir un monumento en Viena en honor a las víctimas del holocausto en Austria. Lo novedoso de este monumento para Austria es que, si bien no es el primero, obviamente, en conmemorar el holocausto, sí que es el primero que honrará con 64.000 placas los nombres de las víctimas reales. Esperemos que se pueda inaugurar en junio del año que viene como planeado. La segunda gran iniciativa, espero que conozcan, es la enmienda a la ley de ciudadanía en Austria, que entró en vigor a partir del 1 de septiembre de este año, que implica el reconocimiento de que las víctimas directas tuvieron que huir de Austria y que asume que su descendencia no pudo optar a la ciudadanía austríaca por causas horribles de recordar. Entonces, ahora, estos descendientes pueden obtener la ciudadanía austríaca, el pasaporte, sean descendientes por la madre, sean descendientes extramatrimoniales o adoptivas, pero pueden obtenerla sin perder su ciudadanía actual. Y le quería preguntar, embajador, acerca de cómo son las relaciones entre la embajada de Austria, aquí en la Argentina, la AMIA y también la comunidad judía local. Sí, no es una cuestión muy importante. No consideramos la comunidad judía en la cual la AMIA tiene especial protagonismo como una comunidad increíblemente activa y multifacética. Esta diversidad es de enorme importancia y para nosotros representa una de las grandes vertientes de nuestra labor. Y otra muestra que se realizó en noviembre de 2018 fue Vecinos perdidos en el Centro Cultural Kirchner, en la cual se presentó un proyecto de reconstrucción de la vecindad en torno a la sinagoga de la Noe de Gagas en Viena. Y el proyecto conjunto, que se llamó Dos Archivos Familiares, hubo dos artistas, el austríaco Friedemann Derschmidt y el israelí Shimon Lev, en la cual ambos afrontaban la historia de sus antepasados, uno como descendiente de perseguidores y otro como descendiente de perseguidos. Y este tiene un mensaje muy importante porque tratamos de incluir este programa en los currículum de las escuelas y también en las universidades como tema para tratar cuando no hay más sobrevivientes que te puedan contar la historia. Y así tenés un archivo con una amplitud increíble porque muestra todos los lados de una historia, ¿no? Y vamos a ver si logramos. Es un proyecto muy fascinante, creo. Seguro. Y bueno, ustedes saben, uno de los ejes del programa de hoy tiene que ver con este aniversario que va en realidad a tener lugar mañana, por la noche, 9 de noviembre, la Crystal Nag, la llamada a la noche de los cristales rotos, le decía, embajadores, uno de los ejes fundamentales del programa de hoy. Le quería preguntar qué reflexión puede ser sobre este aniversario, este hecho. Una de las estrategias de los nazis fue convertir en enemigos a los vecinos de siempre y encontrar archivos expiatorios para problemas ya existentes. Con esto, siempre, con esto, la dignidad humana, los derechos básicos y la simple moral quedaron sucesivamente disminuidos en la formación de opinión pública. Es una angustia muy grande el recuerdo de los trágicos sucesos del 9 de noviembre hace 82 años, con las turbas destrozando y devastando sinagogas, templos, viviendas y negocios. Pero el pogromo de noviembre no fue el primer estallido violento contra los judíos y otros austriacos, ni tampoco el último. De este hecho, se deriva con claridad la responsabilidad de Austria frente a las personas excusadas del país. Si bien la injusticia no se puede deshacer, al menos se puede apoyar del mejor modo posible a las personas expuestas a esta persecución y convertir el nunca más en una acción comprometida. Bueno, embajador, le queremos agradecer el tiempo que nos ha cedido esta mañana para charlar y la verdad fue un placer. No sin antes, te quiero preguntar acerca de lo que sucedió a comienzos de esta semana, lunes de esta semana, y me parece que tiene que ver, tiene que estar relacionado especialmente con lo que estuvimos charlando en estos últimos minutos, el ataque terrorista cometido en Viena, en la capital de Austria. ¿Qué reflexión quieres de ese aspecto? Sí, es un atentado de odio y yo preparé algo porque estoy tan conmovido que me gustaría dar las cifras, así no me equivoco, ¿no? Es un ataque terrorista, el agresor parece haber actuado solo, sin embargo, aún no se ha evaluado todo el material de video disponible, por tanto, todavía no se puede descartar, no se puede descartar un segundo responsable, de que el asesino era simpatizante del grupo terrorista ISIS, tenía 20 años con raíces del norte de la República de Macedonia, de Macedonia del Norte, y antecedentes penales por asociación con el terrorismo. Sí, el agresor empezó su agresión en una calle que está muy cerca de la sinagoga de Viena, en la Seitenstettengasse. Ahí la sinagoga ya estaba cerrada, porque por la noche no había nadie, y también la oficina de la comunidad israelita de Viena estaba cerrada, y el agresor bajó por esta calle al lado, y después giró a la izquierda y caminaba donde estaba mucha gente, y ahí disparaba a personas que estaban asentadas en restaurantes, saben que ayer fue el último día antes de la introducción de una nueva carentena, porque como saben, en Austria ahora las cifras suben, tenemos la segunda ola de infección, entonces hubo un decreto que desde el día siguiente, la gente tuvo que quedarse en casa, entonces toda la gente salió a la calle, y sí, es así, y mató a cuatro personas, hay 22 heridos, pero que están afuera de peligro ahora. Y como siempre decimos, embajador, seguir recordando para que estos hechos no vuelvan a suceder, principalmente y los condoneses para los familiares de las víctimas. Ahora sí, le quiero agradecer nuevamente estos minutos que nos ha dado esta mañana para esta charla, muchísimas gracias, y lo invitamos, así quieren, a que nos siga acompañando aquí con más Yalom Amia. Nosotros ya volvemos. Una y otra vez escucharía esta canción, me encantó. Es un estreno en Yalom Amia, porque fue lanzada por Idan Rachel y Eyal Golan el 29 de octubre, hace muy poquitos días. Ustedes saben que apenas tres días después del lanzamiento de este primer trabajo, esta primera colaboración juntos que hacen, ya tenía más de medio millón de vistas en YouTube. Fue filmado este video en unas montañas muy cerquita de Jerusalén. A mí me encanta, así que voy a esperar, porque al final del programa de hoy, como siempre les decimos, va a estar el link en el Facebook y en el Instagram para los que, como yo, quieren verla y escucharla una y otra vez. Bueno, hablando de Israel, porque sé que es un lugar, yo ya me di cuenta de qué lugar hablaba Nati, pero quizás hay algunos de ustedes que todavía no saben muy bien de qué lugar de Israel estamos hablando hoy, con qué estamos jugando esta mañana. Así que viene la segunda pista, estén atentos. Estoy feliz con lo que estoy generando con la incógnita del día de hoy. Cataratas de mensajes, primero a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, de todos ustedes que están diciendo ya sé de qué lugar estamos hablando Nati. Bueno, y además mis amigos con los que compartí Briga, que me están escribiendo hoy, ¿te acordás qué lindos recuerdos? Ese lugar, ese amanecer. Pero no se me va a escapar de qué lugar estamos hablando. Así que ahora sí, el momento de la segunda pista del día de hoy, están preparados. Algunos de ustedes ya saben de qué se trata, pero siempre hay algunos que todavía tienen algunas dudas. A sólo 40 minutos del mar muerto, este punto turístico es considerado el último fuerte de los combatientes por la libertad judía frente al ejército romano. Un lugar de mucha, mucha, mucha historia. Aquellos que la saben, la verdad que es muy apasionante saber de qué lugar estamos hablando. Y aquellos que no, aprovechen las pistas que les estoy dando, juguemos entre todos y a buscar de qué lugar se trata. Momento de buscar, es verdad, de los que no saben, pero me imagino que a esta altura todos deben saber de qué lugar estamos hablando. Así que empiecen a escribir sus respuestas en el Instagram y en el Facebook. En un ratito vamos con la receta de Nelson, en un ratito las huellas, pero ahora lo vamos a escuchar a Ari. Una tzedakah, una alcancía, van a encontrar en cada hogar judío, en cada templo, en cada sinagoga, en cada institución. Ahora, ¿cuál es la idea? Tzedakah se suele traducir como caridad, pero es incorrecta esa versión de la palabra, de la traducción. Realmente la palabra tzedakah viene de tzedek, que quiere decir justicia. Es decir, el término más apropiado es justicia social. ¿Qué quiere decir? Si Dios me dio algo a mí, es para que lo comparta con el prójimo. Hay un equilibrio en la humanidad y nosotros como seres humanos tenemos que ser partícipes de dicha armonía. Si tengo algo que no preciso, es para poder compartirlo. Y de hecho muchas veces tengo cosas que aunque las pueda utilizar, también son para hacérselas llegar al prójimo. El primer patriarca del pueblo judío fue Abraham. Y Abraham marcó al resto de las generaciones con enseñanzas de vida fundamentales para todos. Cuenta el Midrash, cuentan nuestros sabios, que él tenía una tienda, una carpa con cuatro puertas, una para cada uno de los cuatro puntos cardinales. Y Abraham constantemente practicaba la solidaridad y la carpa. Y las cuatro entradas tienen un mensaje fantástico para cada uno de nosotros. El primer punto es sedacá con el dinero. Lo que yo tengo es para compartirlo. Sea dinero, sea alimentos, lo que yo tenga en términos físicos los tengo que aportar y compartir. El segundo aspecto es con fortaleza. Hay una historia muy bonita. Una vez había un moré, un orador, dando una clase y llegó un nene. Y cuando el nene llega a la sala, ve para un lado o para el otro y no encuentra sillas disponibles. Lo que hace es normal. Se va al aula de al lado, toma una silla, la trae y se sienta. El moré, el profesor, lo llama y le dice ¿Por qué hiciste eso? Dice ¿Cómo por qué hice? Quería sentarme. Sí, pero ya que fuiste, trajiste una silla, ¿Por qué no usaste las manos y trajiste dos sillas? Para que cuando llegue un nuevo compañerito también tenga para sentarse. Ese es el segundo aspecto de la sedacá. Justamente no solo usar nuestro dinero, usar nuestra fortaleza física, nuestra capacidad para asistir. El tercer aspecto radica en la mente. También en el corazón. ¿Cuántas veces un amigo o un conocido necesita escuchar o necesita hablar? Ese aspecto también debe formar parte de nuestra justicia social, de pensar en el compañero. Más hoy en día. ¿Cuántas veces la gente necesita expresar lo que le está pasando? ¿Y por qué había cuatro puertas en la tienda de Abraham? Porque el cuarto aspecto radica en nuestro interior. Todos estos conceptos de sedacá, de justicia social, deben servir para hacernos mejores personas de lo que somos. Maimonides dice, tenés 100 pesos para ayudar. En todo el mes, ¿no te sobran nada más que 100 pesos que hago? No des 100 pesos y listo. Nada poquito. Porque cuando uno va a dar, va a ayudar de manera constante, aunque sea con poco, lo que va a lograr es construir su propio corazón. Y ahora sí, como ustedes ya saben, uno de mis momentos favoritos del programa, el homenaje. ¿Estuvieron atentos a las redes sociales? Hace unos días nada más les mostré cómo grabar el homenaje. Es muy sencillo. En vez de tener... Magui, hola. Quiere participar con nosotros. En vez de tener el celular en vertical, lo ponemos en horizontal, grabamos las palabras, lo que ustedes tengan ganas de decir. Y eso nos los envían al teléfono que les dejamos acá en pantalla de WhatsApp. Así lo compartimos con todos ustedes que están del otro lado. Recuerden que también nos pueden enviar las fotos aparte a este número de WhatsApp y nosotros editamos el video. Pero nosotros tenemos muchísimas ganas de compartir los homenajes que están haciendo ustedes, que los piensan. Así que bueno, hoy tenemos tres muy, pero muy lindos. Por un lado está Fabio, que homenajea a los voluntarios jóvenes. Lidia homenajea a su mamá. Pero escuchen esto, ¿eh? Con un poema de su autoría. No, bueno, la rompió toda. Y además, Bárbara homenajea a su hijo Oriana, que está en Madrid. Ahora sí, es el momento de compartir todos juntos estos tres homenajes. Hola, Boquertod. Quiero homenajear a todos los voluntarios y las voluntarias de ERETS Juventud que en esta pandemia no cesaron de hacer campañas solidarias, ya sea de recolección y entrega de abrigos, de ropa en general. También comida para los más necesitados. Y también amasar halot para, bueno, los kits de ahora que siguen de Raya Shana en su momento estuvieron con los kits de Shabbat. Es impresionante todo lo que hacen con el amor y la dedicación que lo hacen. Honestamente estoy muy orgulloso de todos y de todas y muy agradecido también. Es un verdadero orgullo este grupo humano de voluntarios que le pone en el pecho a los tiempos difíciles para, comprometiéndose para ayudar a otros. Así que, gracias. Y bueno, los quería homenajear aquí en Yalomami. Hola, soy Bárbara desde Buenos Aires. Un beso y un abrazo gigantes para Oriana Weerenkraut, que estás en Madrid. Hija de mi corazón, te amo, te extraño. Estoy muy orgullosa de vos. Este año no nos pudimos ver al final por la pandemia, pero bueno, ya podremos pronto y nos daremos un montón de besos y abrazos. Mientras tanto, por acá, mil besos y mil abrazos. Te amo muchísimo. Chau, hermosa. A mamá, si yo pudiera. Si yo pudiera, volvería a ser niño. Hallaría en tus brazos refugio y cada trozo de pan tendría el sabor de tu ternura. Si yo pudiera, volvería a ser niño para que las sombras no me alcancen. Cambiaría mi preocupación adulta y retornaría a los cuadernos donde desbordé tantas fantasías, creadas con lápices humildes, chiquititos, de prolija punta. Tampoco sentiría frío, descalza, sobre las baldosas rojas. ¿Por qué estaría volando junto a vos mirando los tejados de tu pueblo natal? Esos tejados con humeantes chimeneas salpicados de blancos copos de nieve, livianos como las notas de aquella mandolina, cómplice fiel de las melodías de tu juventud. Además de dejar su respuesta para jugar con nosotros en la incógnita de esta mañana, los invitamos a que se saquen una foto cuando están viendo el programa y con el hashtag Viendo Yalomamia la compartan, la suban en el Facebook y en el Instagram. Y queremos además agradecer todos los mensajes que nos dejaron, especialmente el domingo pasado, para saludarnos por nuestros primeros 100 programas de Yalomamia. ¿Me acompañan? Vamos a saludar a Gustavo Esteves desde Mar del Plata, que con foto y todo nos contó que cumplió 54 años el lunes pasado. También cumplió años Pablo Gabriel López Aquino, nos contaba en el Facebook. Marta Calderón de Cruz dice que es fanática de la cocina de Nelson. Yo les decía, todos los fans de Nelson que le dejan mensaje y que además no se pierden los Nelson Tips, yo tampoco, obviamente. Katy Franco Vargas nos contó que la semana pasada fue la primera vez que se animó a jugar y a escribir su respuesta en la incógnita, esperemos que hoy también te animes. Y Jaim Vaya nos manda saludos y nos cuenta que nos ve desde Tucumán. Bueno, hacemos extensivo los saludos y el agradecimiento a todos los que nos dejan los mensajes, los que se animan a jugar. Aprovechen ahora la pausa para dejar su respuesta y estén atentos después en la semana para saber quién fue el ganador del premio de hoy, que es Divino. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hola, me llamo Tommy Lucky, soy de la ciudad de La Piata, feliz 100 programas de Chalomamia. Muchas gracias a los que durante la pausa subieron, compartieron su foto en el Facebook y en el Instagram con el hashtag Viendo Chalomamia. Hasta las 11 de la mañana los seguimos invitando y alentando para que lo hagan. También aprovecharon la pausa para dejar su respuesta a la incógnita y algunos mensajes preguntando qué va a cocinar Nelson, cuándo va a cocinar Nelson. Hay que esperar un ratito nada más, ya nos vamos a ir a la casa para conocer la receta de esta mañana. Ahora los invitamos a ir tras las huellas del pogrom de noviembre, la noche de los vitales rotos. El pogrom de noviembre quedó inscripto en la memoria colectiva como Kristallnach, la noche de los cristales rotos. Un nombre que en idioma alemán tiene una connotación cuasi romántica. Pero lo cierto es que los eventos que ocurrieron entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938 en los territorios dominados y ocupados hasta entonces por el Tercer Reich fueron trágicos y violentos. El asesinato de un funcionario alemán en París en manos de un adolescente judío fue la excusa perfecta para desatar los pogroms que el ministro de propaganda alemán, Josef Goebbels y otros jerarcas nazis, habían organizado cuidadosamente hacía tiempo. En dos días, más de 250 sinagogas fueron quemadas. Más de 7.000 comercios de judíos fueron destrozados y saqueados. Docenas de judíos fueron asesinados y cementerios, hospitales, escuelas y hogares judíos fueron saqueados mientras la policía y las brigadas de bomberos se mantenían al margen. Los bomberos recibieron órdenes de dejar arder las sinagogas, pero proteger las construcciones aledañas y las propiedades de los arios. La mañana posterior a los pogroms, 30.000 judíos alemanes fueron arrestados y llevados a campos de concentración. Los que quedaron fueron obligados a reparar todo lo que había sido roto, a limpiar las casas, las veredas y las calles. Se prohibió que los negocios propiedad de judíos reabrieran a menos que fueran administrados por no judíos y se impusieron toques de queda que limitaban las horas del día en que podían salir de sus casas. Sistemáticamente, la población judía fue excluida de la vida social y pública de la República de Alemania ante la mirada silenciosa de la población local y del mundo. El pogrom de noviembre fue la antesala a la solución final promovida por Hitler para terminar con la población judía de Europa. La consecuencia fue la Shoah, el holocausto, en el que fueron asesinados más de 6 millones de personas. Las mujeres de la comunidad Bolson editaron este libro de cocina impresionante, muy recomendable, con unas recetas bárbaras, fantásticas. Y de acá rescaté la receta de los caques de la tía Nelly. Ya enseñé a hacer caques en otras oportunidades, pero esta es súper fácil, es apta para veganos. Es diferente a la receta que siempre enseño. Miren, es re fácil y con pocos ingredientes. Acá tengo agua tibia, acá tengo aceite, aceite común. Primero vamos a disolver acá un poquito de sal, porque esta es la versión salada de los caques. Ahí está, mezclamos. Y después acá tengo harina ya tamizada previamente, que se lo vamos agregando hasta formar una masa. Esta receta no lleva levadura, lleva polvo para hornear. Entonces, vamos a mezclar bien, para hacer bien la receta, como sugiere la receta de los caques de la tía Nelly. Le vamos a agregar el sabor. Hay distintos sabores. Acá la receta sugiere o ajo, yo le voy a poner un poquitito de ajo en polvo. También sugiere o semillas de anís o zaatar. Zaatar es un condimento típico de Israel. Es una mezcla, es un yuyo, como una hierba. Es una mezcla entre el orégano y el tomillo, que además lo muelen y le agregan un poquito de sésamo. Bueno, yo voy a hacer la versión con ajo y le agregamos harina hasta que logramos una masa moldeable. Con el aceite, el agua, el condimento, un poco de polvo para hornear. Miren, logramos una masa tierna, moldeable. Vamos a tomar porciones y vamos a hacer cordoncitos bien, bien delgaditos, que no tengan un diámetro más grueso que un lápiz. Una vez que logramos un cordón así delgadito, tomamos una punta, voy encimando, presiono y corto. Tomamos acá, sobrepongo, presiono y corto. Acá voy a hacer un caque más pequeño. Ahí está. Tomando porciones pequeñas de masa es más fácil, más rápido y no es tan engorroso. Bueno, miren, ahora les voy a mostrar dos versiones. Una que no es vegana. Acá tengo un huevo que lo revisé, después lo batí, apenas lo sumerjo y después en semillitas de sésamo. Así voy haciendo todo y las voy apoyando en una asadera, en una chapa para horno con apenitas de aceite. Apenitas así es más fácil que pincelarlas y después espolvorear el sésamo. Y la versión vegana, sin el huevo, por supuesto, directamente lo sumergimos y se adhiere. Bueno, mientras termino de armar acá todos mis caques, que la verdad que esta receta es exacta, gracias a las mujeres del Bolson, de la comunidad Bolson, por el libro, por las recetas buenísimas. Mientras tanto voy encendiendo el horno 180 grados y lo voy a llevar unos 20 minutos. Ya les muestro cómo quedan terminados. Después de 15, 20 minutos de horno moderado, miren qué belleza quedaron los caques. Súper crujientes, súper sabrosos, fáciles de hacer, con ingredientes que se consiguen todos lados. Enseguida les voy a dar la receta. Ya lo mami, hoy tenemos un invitado súper especial. Bruno Siger, de 16 años, ganador de las Olimpiadas Internacionales de Matemática. Sexto argentino en ganar esta medalla de oro. Ahora sí, le damos la bienvenida. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias. Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro. La verdad es que estamos todos muy intrigados porque nos cuentes cómo se jugaran este año, cómo funcionaron las Olimpiadas. Sí, este año fue bastante distinto a lo que veníamos acostumbrados por la pandemia. Lo que terminamos haciendo es que en vez de ir todas las delegaciones de cada país al país que organizaba el evento, lo hicimos cada país en su propio país, juntándonos. Nosotros nos juntamos los seis del equipo, que eran Julián Cabrera, Matías Raimundes, Charo Morenco, Lisandro Acuña, Lucas Andrés y yo. Nos juntamos en un mismo lugar y rendimos la prueba desde ahí. Después se escaneaban las pruebas y se enviaban a Rusia, que es donde se corregían. Me encantó. ¿Y cuántos países participaban? Porque me enteré que compitieron contra 600 chicos. Sí, sí. Eran 600 chicos de 100 países aproximadamente. ¡Guau! Bueno, y a ver, uno dice Olimpiadas de Matemática, yo me imagino mucho, mucho cálculo. ¿Y de qué se trata en verdad una Olimpiada de Matemática? Claro, en realidad muchas veces se piensa que se parece a lo que hacemos, por ejemplo, en matemática en la escuela, pero la verdad es que es bastante distinto, más que nada en el razonamiento. Quizás no es tan importante memorizar cómo resolver, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas, pero sí cómo poder pensar una situación que nunca te planteaste antes y cómo mediante quizás cosas que ya tenías en la cabeza o que se te van ocurriendo a medida que vos pensás el problema o intentás buscar estructuras, como a medida que vas encontrando cosas, cómo poder razonar para así, no sé, llegar a concluir algo. Claro. Y contanos cómo fue la preparación en esta ocasión, porque sé que fue distinta, ¿no? Sí, sí. En general nosotros nos juntábamos a entrenar todos juntos. Ahora lo que por suerte pudimos hacer es gracias a la ayuda de los exolímpicos, que siempre, que son un grupo de gente que participaba antes de las Olimpiadas, pero ya no, y aún así siguen ayudando. Gracias a ese grupo de gente pudimos armar un entrenamiento virtual en el cual nosotros recibíamos problemas y pensábamos problemas, que es casi la única forma de entrenar, pensar problemas y pensar más problemas. Claro. Tengo una duda. ¿Cómo decidiste participar? Porque a mí cuando me dicen, anotate las Olimpiadas, me agarra un miedo. Me imagino vos con 16 años enfrentarte a estas Olimpiadas Internacionales de Matemática y encima ganar la medalla. O sea, mejor imposible. Bueno, sí, yo justo empecé hace bastante. Yo empecé en quinto grado cuando tenía más de 10 años. En realidad mis padres fueron los que me impulsaron a participar. Y la verdad es que cuando empecé a participar yo no estaba muy entera de cómo funcionan las Olimpiadas, pero a medida que fui participando de más eventos, como que fui avanzando y cada vez aprendiendo más. Y nada. Y fui conociendo a mucha gente, fui haciendo amigos y llegamos hasta el día de hoy. Claro, me imagino. Y ahora, ¿cómo es tu vínculo con las matemáticas? En el colegio me imagino que serás un excelente alumno, pero ¿tenés algún plan? ¿Cómo es tu futuro con las matemáticas? Yo creo que por ahora, como me quedan algunos años de secundaria, voy a intentar seguir dando todo lo posible en Olimpiadas, que es por ahora lo que más me interesa. Todavía queda. Seguramente estuve algo relacionado. Todavía no lo tengo muy claro. Me quedan algunos años para verlo, pero casi seguramente sí. Y la reacción cuando... A ver, esperá. ¿Ustedes fueron rindiendo? ¿Cuántos días duró la competencia? ¿Cómo se enteraron que habían ganado? Contanos también eso, porque la verdad que nosotros ni idea. Claro. En realidad, la competencia siempre suele ser una semana. Nosotros ahora también tuvimos una semana. La prueba son los primeros dos días de esa semana, lunes y martes. Entonces, rendimos las pruebas, eran dos pruebas de cuatro horas y media. Cada prueba tenía tres problemas. O sea, que está dividida en dos días y sí, es bastante larga. Después, claro, fue el período de corrección y nosotros nos sentimos casi al final de la semana. El domingo, nos mandó un mensaje nuestro tutor, Martín Mered, con los resultados. Bruno, ¿alguna vez te habías imaginado ganar este título? ¡Qué emoción, no! No sé, yo quizás cuando empecé la Olimpiada no esperaba hacer esto, no lo esperaba obviamente, pero nada, yo siempre intento hacer lo mejor que puedo. Más allá de si da resultados buenos o no, siempre es una buena experiencia y un buen aprendizaje, yo creo. Totalmente. Bueno, eso es una lección para todos. Bueno, para ir terminando, tengo últimas dos preguntas. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo estás vos como alumno hoy en el colegio? Porque ahora, bueno, obviamente estamos todos con la virtualidad y además, ¿cómo se rindió este examen? ¿Estaban todos juntos? ¿Cada uno rindió desde sus casas? Sí, yo creo que con el colegio está siendo un año bastante complicado y no creo que hables solo por mí, hablo por todos. Más que nada, qué sé yo, quizás lo más difícil de recuperar en esta situación es lo social y de poder interactuar con tus compañeros. Eso es algo que claramente falta. Y por suerte nosotros en el examen de Olimpiadas pudimos, estuvimos reuniendo en un mismo lugar, los seis, obviamente con todos los protocolos necesarios. Y nada, pudimos hacerlo de una manera más cercana a la realidad, a la normalidad posible. Claro. Bueno, por suerte. Bueno, la verdad que para todos Yalomamia, el público de Yalomamia, es un honor tenerte acá, felicidades. Y bueno, sigamos participando y ojalá nos tengamos que volver a encontrar y nos cuentes nuevas noticias. Muchas gracias. Ojalá, sí. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a ustedes. Besos grandes. Tuvimos de todo en el programa de hoy, las notas muy interesantes. En un ratito vamos a conocer detalladamente la receta de Nelson, pero todavía falta que nos reunamos todo el equipo completo. Me acompañan. Y llegamos a uno de los momentos favoritos, preferidos por lo menos por mí, porque nos encontramos todo el equipo completísimo de Yalomamia. ¿Cómo la vienen pasando hasta ahora? Muy bien. Bien, esos pulgares para arriba. Bueno, a mí me encantó el programa, tuvimos de todo entrevistas muy interesantes. La receta Nelson, un espectáculo. Ahora vamos a ir ingrediente por ingrediente. Nati, la cantidad de mensajes también que nos escribieron con la respuesta correcta. La mayoría, algunos no tanto, pero la mayoría bien, ¿no? Exactamente, una catarata de comentarios, tanto en Instagram como en Facebook. Así que ahora sí, llegó el momento de develar de qué punto turístico estuvimos hablando todo el programa. Y se trata de... Masada o Metzada, como cada uno la conozca. Ya sabían, ¿no? Ustedes la habían sacado. Era fácil la incógnita de hoy. Después de la primera pista, porque aparte yo también estuve ahí y me pasó exactamente lo mismo que te pasó a vos con todos los recuerdos. Yo dije, ya está, no más pistas, pero estuviste bien hoy y seguiste ayudando. Ayudé un poquito más porque siempre hay uno que no sabe muy bien de qué estoy hablando. Pero les quiero agregar algunos datos que me imagino que muchos de ustedes saben y muchos de ustedes no. Es un punto turístico que realmente es apasionante su historia. Fue en la primera guerra judeo-romana, fue el fuerte donde se pudieron allí refugiar por siete meses los judíos. Pero bueno, al cabo de los siete meses, los romanos, los nueve mil romanos, lograron entrar finalmente. Y lo que se conoce hoy, lo que quedó de Masada, es espectacular. Uno puede subir, puede apreciar esas hermosas vistas, la historia mientras va subiendo, que te van contando, el amanecer. Aparte estamos muy cerquita del mar muerto, así que es obligatoria la pasada por Masada, que cuando bajás, a veces hace mucho calor, yo subí en verano, subís, bajás y tomás esos cafés, unos desayunos espectaculares. Me imagino que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Bueno, y los que no, como también decías vos Nati, es una buena oportunidad para que busquen, googleen, porque la verdad que la historia es fascinante, los que tienen la posibilidad, los que tienen la posibilidad de conocer, saben de lo que estamos hablando, pero si no, ahí está, hay que empezar a conocer un poquito más de la historia. Así que muchísimas gracias y como siempre decimos Nati, quédense atentos en la semana, porque vamos a conocer el ganador del sorteo, del premio de hoy, que es una belleza. Unos candelabros para decorar la mesa, que son preciosos, así que los que todavía no lo hicieron, les damos el changui de poder participar ahora rápido, rápido. Bueno, y también en las redes escriben todos los fans de Nelson, que cada vez son más, que comentan, que preguntan la receta, y querían saber exactamente los ingredientes de esto que preparaste hoy, estas caques buenísimas. Sí, Brenda, pero en realidad la receta no es mía, la receta la rescaté acá del libro de las mujeres de la comunidad Bolson, una receta impresionante de los caques típicos de la cocina de Sefaradí, un manjar fácil de hacer, ojo, son adictivos. Vamos a utilizar un vaso de aceite común, un vaso de agua tibia, una cucharada de sal, que la disolvemos ahí, le vamos agregando harina de 4 ceros tamizada previamente, con una cucharada de polvo para hornear. Y el sabor puede ser semillas de anís, puede ser zátar, se consigue zátar acá en Capital, o como lo hice yo y sugiere la receta, con ajo en polvo. Le van agregando la harina que absorba, y después formamos los lapicitos, las rosquitas, como mostré recién, y la versión vegana es sin huevo, no las pincelamos con huevo, y si no, se adhiere directamente el sésamo, o lo pincelamos. Igual, de cualquier manera, quedan perfectos, con huevo, sin huevo. No dejen de hacerlo, que van a disfrutar muchísimo. La vamos a hacer, le pedimos fotos, hoy yo no, Nelson, porque tengo que hacer otra cosa, ahora te voy a contar de qué se trata, pero los invitamos a que saquen las fotos, y que la compartan en el Facebook y en el Instagram. No, Ari, que vemos muchos de nuestros amigos que se animan y nos dejan la foto. Siempre, siempre, a mí me encanta, cuando doy cursos, muchas veces pongo caques, para que los jóvenes puedan comer, picar algo, últimamente lo hacemos por medios digitales, por Zoom. Quería aprovechar para mandar saludos a Sarita, que nos ve siempre, y a Fabián Bros y familia, que están siempre ahí, y les encanta el programa, siempre lo comentan, la energía, la alegría. Y, ¿sabés qué, Nati? Quería compartir con vos y con todo nuestro público. Muchas veces fui a Metsada, a Metsada, acompañando grupos de jóvenes, y muchas veces aprovechamos, cuando estamos ahí arriba, con esa vista hermosa, a hacer ceremonias de Bar o Bat Mitzvah, estas ceremonias tan particulares de la vida judía a los 12 o a los 13 años. Aquel que no pudo hacer la ceremonia, hacemos algún tipo de acto simbólico ahí arriba, y nos conecta, porque estamos haciendo el mismo Bar o Bat Mitzvah, que hicieron hace 2.000 años ahí en Metsada, y es verdad, hubo una destrucción, hubo dificultades, pero hoy estamos acá transmitiendo valores y transmitiendo luz y esperanza a toda la humanidad. Me encantó esa anécdota tuya, Ari, y además nos gusta cuando en el Facebook y también en el Instagram nos cuentan y nos agregan algunos detalles de estos personajes o lugares que vamos proponiéndoles a ustedes domingo tras domingo para jugar, así que nos encanta, sigan haciéndolo. Bueno, yo te decía, Nelson, hablando de hacer, yo hoy no voy a hacer la receta de los paques, tengo que hacer la torta para Irina porque hoy temprano es mi hija, ¿saben? Así que lo que te tengo que pedir, Nelson, yo le digo a Nelson porque sé que está ahí, lo tiene a mano, Ari y Nati no se ofendan, un molde para el bizcochuelo, ¿tenés por ahí? Para que me pase eso. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿te lo alcanzo, Brenda? Dale, dale, sí, porque me tengo que hacer un bizcochuelo, atajá, atajá que no se golpee. Dale, 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 dale. Dale, dale, ah, llegó, perfecto, buenísimo, sí, buenísimo, ahora me pongo a cocinar, que tenemos que celebrar el cumple de Irina, le mando un beso que nos está mirando, que tengamos un excelente día todos juntos de familia. No sé, Nelson, yo después que te pido el molde, digo, ¿por qué no te pedí directamente la torta? Pero qué cosa. No, pero si no nos vemos, Brenda, no nos vemos. Qué floja que estuve, Nelson, bueno, me tengo que poner a cocinar. Bueno, los invitamos a que se queden en la pantalla de la televisión pública, nosotros nos reencontramos, si les parece, el domingo que viene, a partir de las 10 de la mañana. Que tengan una excelente semana, ustedes, ustedes también, chicos, gracias. Chao. Chao, hasta la semana.